¡Feliz aniversario mi tierra! La hermosura de tus playas y tus verdes cocotales Hacen de ti tierra hermosa un majestoso paisaje Tus mujeres son las flores que adornan todas tus calles Con sus mantas coloridas y sus preciosos collares Paraguay, Poa, te ves tan bella En esta noche te iluminan las estrellas Tu gente hoy, juntos celebran tu cumpleaños Dios te bendiga mi tierra Paraguay, Poa, cuanto quisiera Brindarte el cielo en tu eterna primavera Le pido a Dios que te proteja Y que nos guarde para siempre tu belleza Orgullo de los guayú y de todo aquel que llega Que sin pensarlo dos veces tus sabanas se quedan Ese canto que hay en ti te inspiró para que hiciera Esta canción para ti, corazón de Venezuela Paraguay, Poa, te ves tan bella En esta noche te iluminan las estrellas Tu gente hoy, juntos celebran tu cumpleaños Dios te bendiga mi tierra Paraguay, Paraguay, Poa, cuando quisiera Brindarte el cielo en tu eterna primavera Le pido a Dios que te proteja Y que nos guarde para siempre tu belleza 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 ¡Gracias!